con la alegría que nos caracteriza iniciamos este su programa miradas de fe yo feliz de estar de nuevo con todos ustedes ya me hacían falta damos la bienvenida también a nuestros reverendo padre alexander padre cómo está usted muy bien gracias a dios saludo a todos los hermanos que nos siguen a través de estos medios tele vida el canal de la familia también por aquellos que nos siguen a través de youtube y recordarles que estamos acá siempre para compartir con ustedes la fe esta fe que hemos recibido de la iglesia un don gratuito y que gratis también se lo llevamos a sus hogares y asimismo también damos la bienvenida a nuestra compañera de siempre evelyn bernal hola evelyn muchas gracias hola hola jacky cómo está bendiciones padre y a ustedes también por su fidelidad muchísimas gracias por siempre mantenerse por siempre mantenerse en sintonía con nosotros esperando que este programa como todo siempre le guste así es así es y como somos hijos de nuestro creador nos debemos a esa fe que profesamos siempre vamos a ponernos en manos de papá dios con una oración verdad padre eso muy bien vamos a iniciar invocando al señor que nos ayude en este programa y nos de las palabras necesarias para que también puedan ser de ayuda para cada uno de ustedes en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te bendecimos señor te damos gracias por tu infinita misericordia porque una vez más nos permite llegar a cada uno de los hogares de aquellos que nos siguen para que podamos compartir una palabra de vida una mirada de fe en medio de los acontecimientos de nuestra vida y también de nuestra iglesia de aquellas cosas que tantas veces no entendemos no comprendemos pero que al igual que como la virgen maría expresa san lucas aquellas cosas que no comprendamos que podamos guardarla en el corazón te lo pedimos por cristo nuestro señor amén 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 así es que bendición gracias padre y como siempre hacemos un breve recuento de lo que hablamos en el pasar la pasada semana para que por favor padre nos nutra en ese sentido recordarles que estamos tratando el tema del credo el credo y sus implicaciones en la vida cristiana la semana pasada estamos tocando el tema de jesucristo yo creo en jesucristo hijo único de dios hemos dicho que jesucristo es el hijo único de dios por nosotros somos hijos todos los bautizados somos hijos de dios pero somos hijos por adopción porque el único que es de la naturaleza de dios padre es jesucristo es el único hijo pero somos hijos en el hijo entonces decíamos también que este jesucristo es señor y hacíamos una diferencia entre el señor con mayúscula y los señores con minúscula veíamos que también hablábamos anteriormente de lo que era dios con mayúscula y los dioses los ídolos entonces veíamos que jesucristo ha sido constituido por dios juez de vivos y muertos ha sido constituido por dios kirios señor dice que no hay otro nombre en la tierra que se haya dado a los hombres por el cual debamos salvarnos más que por jesucristo entonces decíamos que también fue concebido por obra y gracia el espíritu santo nació de santa maría la virgen se hizo hombre y justamente ahí donde vamos a comenzar el programa de hoy en este hacerse hombre tomar nuestra naturaleza humana padecer sufrir la muerte y resucitar porque no se quedó en la muerte así es ha resucitado y ha resucitado para quedarse en todos aquellos que les creemos de verdad que le creemos y le adoramos de corazón y la parte que bueno el credo y sus implicaciones es el título normal como bien decía el padre estamos detallando el credo completamente por nuestra causa fue crucificado y muerto y sepultado padre es muchas veces nosotros escuchamos bueno cristo murió por todos cristo murió por la verdad pero esa parte del credo es importantísima dice que por nuestra causa fue crucificado muerto y sepultado es como decir por causa de que es como decir a nosotros somos los culpables de que cristo haya muerto o nosotros fuimos lo que le llamamos a la con nosotros le crucificamos bueno hay una cierta verdad pero no del todo podemos de hecho padre eso es lo que siempre he escuchado verdad que por los pecados exactamente ciertamente porque yo por ejemplo tenemos el tema del bautizo los niños pequeños se bautizan y porque se bautizan niños pequeños si no tiene pecado no tiene pecado personal pero tiene el pecado original que es el pecado que ha heredado de adán y eva 12 cristo hasta por aquellos que aún no han nacido él ha dado la vida porque dios englobó todo dice san pablo bajo el dominio del pecado para poder compadecerse de todo entonces jesucristo dice que por nuestra causa fue crucificado o sea no por nuestra causa porque nosotros le llevamos directamente a la cruz en cierto sentido por nuestro pecado si fue a la cruz pero la causa mayor de todo eso es que él no nos ha querido dejar en la muerte o sea la causa principal de la muerte en cruz de jesucristo es el amor tanto amó dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna esa es la razón principal o sea dios nos ama tanto nos quiere tanto que teniendo un solo hijo lo entrega la muerte por nosotros imagínense ustedes cambia al hijo porque es su hijo nacido de él engendrado de él por el adoptado es como también decir cambió al señor por el esclavo imagínense ustedes qué obra tan grande es una obra maravillosa o sea nosotros no podemos dimensionar lo que realmente significa eso que haya renunciado a tener a su propio hijo por decir una palabra cómodamente sentado a su derecha en la gloria y que haya decidido mandarlo a la tierra a sufrir por nosotros solamente el amor el amor es que hace su único hijo y entregarlo por los pecados de nosotros eso solamente lo hace el amor padre me queda para aclarar un poquito ese punto precisamente entonces quiere decir que el señor murió por no es a causa de nuestro pecado pero el por el pecado que heredamos no porque ya que él sea mala y sea pecadora no porque él sea pecadora me hago entender de hecho heredamos el pecado pero tenemos los pecados personales que cometemos nosotros ya en sano juicio que son dos cosas diferentes cuando a ti te bautizan se te borran los pecados verdad el pecado original si te bautizan de grande también los pecados personales que ha cometido de grande pero hay un detalle seguimos pecando no es que ya se me borraron los pecados y ya yo no peco más no sí pero yo me refiero en base a lo que dice el credo fue muerto a causa de nuestros pecados pero es por los pecados que heredamos de origen sí pero yo lo que te quiero decir es que por ese pecado de origen pero también por los pecados que cometemos ya a conciencia y de hecho seguimos crucificando lo cada día con nuestro comportamiento exactamente es una forma como de crucificarlo es decir cada vez que yo peco cada vez que reniego de dios como si estuviera clamándole hay un detalle gracias a perdón padre gracias ya aquí al sacramento de la reconciliación porque pecamos nos confesamos entregamos y reconocemos y gracias al señor que que por lo menos reconocemos y lo 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 confesamos y volvemos a pecar pero sería bueno uno siempre mantenerse en esa gracia exactamente esa es la idea mantenerse en gracia hay un detalle muy interesante en que ya le he citado en otras ocasiones la película de la pasión de mel gibson que cuando están clavando a cristo en la cruz dicen que en uno de los momentos que están clavando una de las manos de mel gibson la mano que lo clava es justamente la del director de la película de mel gibson porque él con eso quiso como decir también por mis pecados tú fuiste crucificado o sea yo también soy causante de este dolor de este sufrimiento o sea que es un detalle muy interesante detalle muy interesante cada vez que nosotros vamos a pecar si lo pensáramos nos viene a la mente oye yo estoy también haciendo sufrir a cristo como si lo estuviera crucificado nuevamente con estos pecados y tengo ese ejemplo que hubo gran conversión gran conversión todas las personas que participaron y que dicen padre que esa fue una de las películas que más se se pareció realmente a lo a lo que vivió exactamente exactamente de hecho yo digo bien yo no tengo yo la comienzo a verla realmente y no termino esa partecita porque se ve tan real y dice que sí que fue una de las que más se asimiló a lo que jesucristo pasó de hecho dice isaías el libro del profeta isaías que el siervo sufriente este siervo que habla isaías que es jesucristo dice que no tenía aspecto humano imagínense ustedes cómo quedó tan desfigurado estaba dice que no tenía aspecto humano que lo que le veían dice que volteaban la cara wow volteaban la cara porque le daba asco de la forma como quedó entonces realmente fue una situación brutal lo que pasó jesucristo y todo eso lo hizo por amor por amor a la humanidad porque porque yo muchas veces le digo a la gente jesucristo merecía que le crucificaran merecía que le trataran de esa forma que lo humillaran tú dices bueno él no lo merecía como tal pero sin embargo dice también isaías él cargó sobre sí con nuestros pecados con nuestros crímenes y por sus llagas hemos sido curados o sea que si él cargó nuestros crímenes todos los sufrimientos que mereceríamos nosotros todos los castigos los cargó él o sea que en cierto sentido se lo merecía porque él tomó lo que nos pasa lo que nos merecíamos nosotros lo cargó sobre sí como dice isaías muy fuerte padre de verdad a mí me pasa lo mismo que a evelyn cuando yo estoy mirando la película esa parte yo no la no la concivo no la acepto yo dios mío cuánto dolor ha sufrido nuestro creador a causa de nuestro pecado y como le decía al principio seguimos pecando lamentablemente seguimos pecando señores tras la pausa continuamos con el credo y sus implicaciones no se muevan listo de la times de la granja de Bavaria descubrimiento de la puerta el momento que les han la muerte de Bavaria era más importante y y que les hagués amén que es la última vez que se les ha aquí estamos nuevamente en su programa miradas de fe, hoy estamos tratando el tema del credo con todas sus partes, padre estamos hablando sobre lo que en nuestro Señor Jesucristo, Dios entregó a su Hijo Jesucristo y por nuestros pecados fue crucificado por nuestras causas, padre de verdad que en cada acciones de nosotros cuando no hacemos las cosas bien o más bien simplemente ya que cuando no cumplimos con nuestros mandamientos impuestos por Dios siempre lo estamos crucificando cuando no vivimos bajo su gracia eso es así nos sepultamos, clavamos un clavo varias veces de hecho hay una historia en la tradición que dice que en un momento la iglesia está perseguida al primer tiempo de la iglesia y que San Pedro quiere huir por el sufrimiento que hay y dice que cuando va saliendo de Roma se encuentra con Jesucristo que va camino a Roma y entonces le pregunta maestro ¿dónde vas? porque él se sorprende o sea ya el maestro había subido al cielo ¿qué haces aquí? ¿y para dónde te diriges? y Cristo le dice voy nuevamente a dar mi vida por ti y ese hecho se llama cuobadis ¿dónde vas? como diciendo yo sigo dando la vida por los cristianos yo sigo dando la vida por el mundo entonces dice que Pedro al escuchar esto se entristeció y volvió nuevamente y dice no y tengo que cargar con mi cruz y tengo que seguir adelante ¿te das cuenta? que muchas veces nos cuesta a nosotros cargar exactamente no la aceptamos muchas veces la rechazamos claro es muy bonito decir ay Jesucristo de allí esclavado en la cruz cuánto sufrió yo también soy causante de los pecados pero él dice el que quiera ser discípulo mío niegue sea a sí mismo cargue cada día con su cruz y sígame porque el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá y el que la pierda por mí la encontrará o sea que también nosotros de alguna manera nos asociamos a esos sufrimientos de Cristo sería bueno también padre ver cuáles son esas cruces porque hay mucha confusión exactamente hay una canción vamos a nombrar hay una canción muy bonita que dice al pecho llevo una cruz y en mi corazón al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús entonces llevas la cruz que bonita la cruz pero y en tu corazón que hay porque una de las cosas que dijo Jesús fue justamente carguen con su cruz y que es la cruz no simplemente llevar un objeto colgado en el pecho nunca la cruz es todo aquello que nos hace sufrir pero que a la vez por ese sufrimiento nos acercamos más a Dios así es hay gente por ejemplo que tiene una enfermedad y a través de esa enfermedad se acerca más a Dios hay gente que tiene una situación familiar y que reniegan de la enfermedad reniegan por eso porque el que no acepta la cruz reniega de ella así es es lo que hace el demonio que le dice el demonio a Jesús dice si tú eres hijo de Dios bájate de esa cruz le decían si a otro sanó el dio la vista a los ciegos levantó muertos oye bájate de la cruz sálvate a ti mismo le gritaban quien dice por qué tienes tú que aceptar esta realidad de sufrimiento lo que el demonio le dice cuando está en el desierto si eres hijo de Dios por qué tienes que pasar hambre y que la piedra se convierta en el pan tú no reza el Padre Nuestro tú no dices que tú eres cristiano tú no dices que Dios es bueno por qué te quedaste sin trabajo porque Dios permitió que tuviera esta enfermedad por qué este cáncer a tu mamá por qué esta hija te salió embarazada por qué este marido te abandonó y se fue con otra y ese es el Dios que tú dices que es bueno el demonio también nos interpreta la historia ahí tenemos a Jod ahí tenemos el caso de Jod el caso de Jod que realmente Jod fue probado con sus ganados con su familia se llegó a enfermar y todo eso y qué hizo el diablo a través de su esposa qué hizo que él dudara y renegara de la fe que él tenía en el Señor de hecho he escuchado padre muchas personas que se le muere un hijo o se le muere su padre y empiezan que por qué y por qué y fue que yo me porté mal porque hay algo erróneo nosotros los católicos que pensamos que a nosotros no nos pueden pasar las cosas lamentablemente también nos puede pasar nadie está exento de que le pasen situaciones la diferencia sería la actitud que uno va a tomar y enfrentar sobre esa situación exactamente cómo lo enfrentar no es lo mismo yo como cristiano enfrentar una situación X a que la enfrente un pagano o más bien padre ya aquí más bien que es muy fácil decir yo puedo soportar cuál situación desde el plano de la fe si tenemos fe y creemos en el Señor si podemos sobrellevar la situación que llegue pero fuera de la fe es muy difícil porque comenzamos como tú dices ya que a cuestionar al Señor y en los momentos difíciles no podemos cuestionarlo sino para qué y sabemos hay familiares y personas que han vivido un proceso de cáncer que eso es porque cáncer para mucho muerte y no es así muchas veces no es así no te vaya más lejos pero eso llega y se acerca no te vaya más lejos ahora con esa pandemia Evelyn exactamente tanta muerte tanta persona todos tenemos dignidad todos somos valiosos pero a veces uno como que le choca más por ejemplo si hay un artista que uno admira o alguien de la iglesia conchole tan joven padre y se murió porque se lo llevó que si fuera así por ejemplo tú tocaste el tema de la pandemia mucha gente pensaba no es que yo estoy apoyada en el Señor a mi casa no va a entrar el coronavirus algunos incluso ponían que se yo un pañuelito en la puerta de la casa no sé cuánto entonces llegaron a tomar los pelos recuerden entonces oye Dios es tan misericordioso tan misericordioso que su bondad es para todos o sea como Dios va a salvar solamente a los cristianos y entonces los que no son cristianos que los mate a todos el coronavirus no no van a llegar a y tampoco es que Dios envió el coronavirus como un castigo para los malos entonces porque se mueren los buenos te das cuenta no son situaciones ciertamente Dios la permite pero no es que Dios mandó el coronavirus ya voy a inventar el coronavirus para matar una cuanta persona no te das cuenta entonces ese Dios de amor ese Dios de misericordia se manifiesta también ahí en el sufrimiento en la cruz muchas veces nosotros decimos quizá no Jesucristo sufrió eso y lo aguantó porque era el hijo de Dios porque él era Dios pero no debemos perder de vista que también era humano era Dios verdadero y hombre verdadero y él asumió nuestra condición humana totalmente menos en el pecado o sea que sufrió angustia desprecio sed desnudez todo igual que lo que sufrimos nosotros y lloró también lloró como nosotros lloró como lloró a su amigo Lázaro te das cuenta o sea él asumió nuestra condición humana y por eso en el que se manique dice si es posible aparta de mí este calis pero no se haga mi voluntad sino la tuya o sea ahí está esa parte humana que dice oye yo no quiero sufrir yo no quiero llevar esa cruz demasiado y cuántas veces quizá caemos en eso señor es demasiado para mí yo no soporto esto a veces si eso le iba a decir padre hay situaciones y situaciones en la vida que uno dice ay señor y es verdad que yo tengo que pasar por ese momento aparta de mí esa copa ese calis pero si es la voluntad del señor solamente hay que aceptarlo que si no nos apoyamos en Dios entonces no podemos no se puede la vivimos peor la situación así es porque renegamos de ella no la podemos solucionar pero entonces con una negación de aceptar el sufrimiento se hace doble yo he sido testigo de ir a algún velatorio y realmente es muy doloroso eso pasó en una ocasión hace dos años en mi familia perdí un tío y fue como de la nada estaba con sus hijos cenando y eso y a los 15 minutos de yo irse él le dio un infarto y murió y mi primo no lo aceptaba y él le decía pero es que no que tú tienes que pararte de ahí es que tú estabas bien hablando conmigo es que no es que no y por qué Dios permitió eso y él renegaba y renegaba y renegaba y renegaba y gracias al señor nos pusimos en oración con la hermana de la comunidad y todo eso para que él pudiera entender y gracias al señor que a los nueve días él lo dio como testimonio él dice que tuvo una revelación donde mi tío su papá le decía que fue la voluntad de Dios y que él no tenía que seguir llorando que él tenía que estar tranquilo y él pudo entenderlo dijo si realmente y pidió perdón porque él entendía que no que dónde estaba Dios que por qué su papá se murió así si estaba sano a propósito a propósito de ese testimonio padre he escuchado otros testimonios más de personas que lloran y lloran y lloran por un familiar e incluso a veces se sienten como causantes de esa muerte y ha pasado eso mismo en revelación en sueño le han dicho no llores más déjame ir déjame partir entonces quiere decir que hay algo fuerte aceptar esa realidad por más cruda que sea verla como voluntad de Dios sabiendo siempre que Dios no nos ha creado para el sufrimiento no nos ha creado para la muerte Dios nos ha creado para la vida pero dirá también San Pablo que por culpa del pecado entró la muerte en el mundo pero la verdadera muerte no es la muerte física porque los cristianos sabemos que morimos pero es un paso a una vida nueva pero el que no es cristiano el que no tiene fe el que piensa que solamente si se está vida pues cuando llega el momento de la muerte es un caos o sea porque la muerte no tiene sentido porque o sea tanto que trabajó tanto que se esforzó y así termina ahora o sea en un dos por tres le estaba bien como decías tú de tu primo y por qué le aconteció esto sin embargo cuando lo vivimos en la fe sabemos que estamos aquí de paso y que en algún momento tendremos que despedirnos tenemos que irnos y entonces ya nuestra vida toma un nuevo sentido de saber que esta vida como dice también San Pablo se desmorona esta morada terrenal pero se va construyendo una morada eterna en el cielo como lo dice en el libro de Ecclesiates que hay tiempo para todo para nacer para reír jugar y morir y hay que aceptarlo muchas veces muchas veces no lo aceptamos no eso te voy a decir lamentablemente tanto afán de vivir tanto afán de recrear nuestra apariencia de hacernos eso está bien que uno se haga su arreglito de vez en cuando yo no me lo he hecho no he tenido la oportunidad pero eso está bien pero yo me enfoco como en esa vanidad en ese no dejar vivir esa etapa quizá de la adultez porque hay diferentes etapas las niñez ya cuando lo va a la adolescencia y esa etapa ya de madurez ya cuando le llegan los años y se le reflejan pues también vivirla con esa misma en esa misma plenitud con el amor porque tú te puedes quitar las cicatrices físicas por las interiores no se pueden ocultar aunque tú tengas un espíritu joven siempre va a haber una cicatriz en tu interior que te ayuda incluso a mejorar porque si lo enfocamos en ese sentido todo es para mejor en nuestra vida entonces mucho afán de dinero muchas muertes a causa mucha droga y al fin y al cabo ¿qué pasa? en estos días yo estaba diciendo pero mira de tal generación ya no queda casi nadie de una generación de los artistas se van yendo todo, todo, todo o sea nada es vitalicio entonces ¿por qué ese afán de vida? tanto afán realmente sí pero todo lo conlleva es eso tú sabes que todo radica padre también lo que todo lo que las redes sociales está llevando mucho que la gente lleve esa prisa el estrés y todo eso realmente que sí y las apariencias también sí sobre todo y las apariencias se engañan pero nos está engañando ahora mismo el tiempo nos debemos a unos cortes comerciales continuamos de inmediato con todos ustedes no se muevan piernas con todos de備as en como todo no todo lo